Así que muchas gracias mis walkies, están visualizando estas horas, vamos con el número del partido colocadita, sí señor, el huevito está colocando el primero. Como nos tiene habituado, el colocador del equipo de radiación temprano, el huevito acaba de colocar el primer punto, abre el marcador en esta noche y en esta tarde deportiva. Sí señor, recibe, huaminga, coloca, sirve también alto para el colocador de parte del radiador solar, vuela. El loromero sirve bonito, también recupera de parte de atrás, Julio Huaminga salta también, qué linda colocada hermano C360. Qué buena colocada de parte del señor Julio Huaminga para el equipo de Colta del alcalde, tenemos una apuesta y una buena respuesta también de parte de la visita del equipo que en este caso visita a radiación temprana. Sí, mano derecha, mano por encima, salta, qué linda colocada José, salta nuevamente, sí señor. Le mete bastante nivel el equipo de Colta. Julio Huaminga hace un buen servicio para José y pone y marca el empate uno a uno en el mar. Totalmente reñido. Sí, uno a uno, va a ser la batida con el Huaminga, recupera y la parte, sirva bonita, sí señor. Para mí, vuela el fútbol, mal, siendo un mal recosquimiento el balón. Por el doctor Julio Huaminga en una jugada que era prácticamente abierta, sencillamente le llegaba en las manos, pero desafortunadamente le sonaba y eso en el ecuaboli pues no vale. Muchas gracias, va a ser batida, se parte de Loro Mero, Huaminga por encima, sí señor, colocada, despacito nomás. Buena colocada de parte de José. Hola. Tommy no respondía de buena manera. Va a ser huaminga, Huaminga Julio, doctor, recupera, doctor, doctor, doctor. Qué linda colocada la presa. Excelente la respuesta del equipo de radiación temprana con Huevito, una cruzada al poste del colocador que le deja sin reacción. Sí, sí, va a partir el Huevito. Salta José. Buena bola dice el juez. De parte de José, una buena colocada, cambio, cambio hasta el momento en el primer 15 de este partido. Salta. Mal, mal cogida del doctor Huaminga, pre-60. El doctor José Huaminga todavía no se asienta bien en la cancha. Han sido dos colocadas de parte del Huevito, que no ha respondido de buena manera el alcalde. Sí. Por encima, Josécito llegando. El volador de parte de Colta FC. Qué linda colocada sobre la herida. Una buena descabezada de parte del Huevito, que ahora mismo le entra para recuperar su cambio. Así es. Va a ser la batida al Huevito. Julio, amiga. José Coloca, espectacular. Qué bien la colocada de parte de José, demostrando también calidad en el equipo de Colta también, para devolverle el cambio a su equipo y meterle pelea en este primer 15. Va a partir José, con la mano derecha, con dos manitos, aparando tranquilamente. Por encima también, corriendo con la mano izquierda, corriendo. José, espectacular, por ahí estaba volando también el Huevito, querida José Liga también, por Julio. Colocada, espectacular. La derecha. Qué bien lo de José, con un servicio impecable del doctor Julio Huaminga. El marcador, uno para el equipo de Colta, dos para el equipo de Colta, uno para la de su temprana. Sí, gracias. Sí, ven. Julio Huaminga, mi chico a la derecha. Salta, José. Ahora sí, lo actualizamos con el marcador, tres para el equipo de Colta, dos para el equipo de la de su temprana. Les vemos el problema, el equipo de la de su temprana. Vamos a tocar el juego. Sí, no lo escribimos. Salta, doctor. Salta por encima, una volada espectacular. También, Julio Huaminga. Doctor. Otro doctor, también ahí. Dos, dos. Ahí que vino. Espectacular, colocada de parte del huevito. El huevito buscando las debilidades que encontraba en este primer quince. Está descabezada el colocador, que está metiendo bastante problema. Vamos a tener que ver si es que Mauro se activa en esa volada. Vamos a ir el huevito. El más conocido, el huevito. Salta por encima, José. Volando. Espectacular. El mozucito y un pey ya. Por encima, piedita, colocada, pero metiendo las dos manos del huevito. Salta por encima. Una colocada, pero estaba volando. En la parte del equipo de Colta. Colocada. Una mano derecha. El doctor, lo sentiendo también. El Julio Huamica. Salta, doctor. La bola, volada, pero no jugó. Una agachadita, pero no jugó. 360. Una buena jugada en un punto bastante largo, bastante bonito. Los dos equipos, el equipo de Colta y el equipo de radiación temprana, responden de bonita manera y nos regalan el espectáculo que aquí venimos a ver en Chimacalle. ¡Pres! ¡Bate! Recuperando la parte de Julio Huamica. Alza, qué linda colocada, pero estaba llegando el doctor con la mano derecha. También, con dos manos. ¡Salta nomás! Una colada estaba, pero recuperando la parte del equipo de Colta. Salta por encima, José. El José, claramente con el huevito. Doctor está pasando. ¿Puede costar este un punto o cambio? No, recuperando también. El huevito saltada espectacular con dos manitos. Recuperando. ¡Qué linda colocada de parte de Colta! Linda la apuesta de José en este punto. Estamos viendo cómo toma la delantera, toma la iniciativa el equipo de Colta. ¡Perdidos! Una soltada fácil y sencilla que lastimosamente no resuelve bien para el doctor Julio Huamica. En la batida tenemos al huevito, Oram. ¡Buenas, Dani! De parte del equipo de Colta. ¡Salta por encima, Colocada! ¡Como se decía para Tres Marías! ¡Más o menos, no! ¡Buenas! Tres para el equipo de radiación temprana, tres para el equipo de Colta. Una bonita soltada de parte de Tommy, el volador, también para ayudar y calmar el incendio que se está ocasionando ahora mismo. Un partido parejo, igualito, de lado y lado. El alcalde de Colta y Lorito han sido taco para el servicio. Tommy no pudo llegar, Tommy no pudo llegar y en cambio a favor de Colta. Justamente vemos cómo Tommy, no sé si le pasa el aspecto de la estructura de la cancha, no encuentra la posición adecuada, pero hasta el momento le vemos bastante falloso al buen volador de radiación temprana. Si, Tommy no pudo llegar, Tommy no pudo llegar, Tommy no pudo llegar, pero va a ser la batida también, el huevito, sí, el huevito va a ser la batida con la mano derecha ya, observando dónde colocar también, pero ahí está volando ahí, recuperando con las dos manos también, Julio, o Amiga, pero está regalando, ¿crees que va a ser regalada? No, o sea, recuperado nuevamente, sí, Julio, Juliado. Vamos Julio, José, con la mano zurda, pero no pudo, colocada, ahí está el huevito, un punto espectacular para el equipo de Radiación Solar. Radiación temprana ahora mismo toma el marcador por delante en este primer quinto, le vemos al huevito con un poco de molestia, tal vez está pidiendo que le corrija el servicio al lorito para colocar de mejor manera, pero está ganando y Radiación temprana hasta el momento ha sentado en la rancha de este primer quinto. ¡Viva! 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 lenta con la mano derecha, mala, sí, señor, mala, dice el juez, mala. ¡Qué pena por el equipo de Colta! José hacía una buena colocada Que le deja parado al huevito Pero lastimosamente chequea del lado Que no le suman En mi cancha esa dicen Coge ahí Pues pasadorcito Al volador que intentaba rematar de primera Pero no de buena manera No le ayudaba a su equipo Más que a radiación sembrano un punto más Alicía El barrio de Morocho José Doctor estaba corriendo Pero no le observó donde colocar Saca nomás para atrás José Salta Él que linda colocada Que linda cruzada Al doctor Baminga Unas Ocho a tres Ocho a tres El marcador Y el huevito coloca una jugada Que ya es habitual En él La patentada del huevito a mano Cruzada Le cruza Al doctor Julio Y prácticamente suma un punto más Y prácticamente suma un punto más Ocho a tres Del marcador Julio 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 Y el huevito ha recuperado a José Y el huevito ha recuperado a José Con unas buenas Con unas buenas colocadas del huevito Para ponerle el marcador Diez a tres Nueve Nueve a tres Perdón Nueve a tres Una pasada Sí señor Una Si algo hablamos en el ecuaboli Y las famosas jugadas Que ahora acabamos de ver A veces de suerte A veces con técnica Pero son jugadas que se ve habitualmente Para que el equipo de Colta Todavía respire Doctor José Salta José también Con la mano zurda Que linda Colocada Espectacular Con la mano zurda Colocada Una buena colocada De parte de José Para sumarle un punto más A su equipo Y ponerse en pelea Todavía No es tan muerto En este primer quince Y vemos como Con excelentes jugadas Y puestos De gallega Está pidiendo el huevito Algo ha pasado No se entera De cuánto está el huevito Cuatro a nueve Para que se entere En esta noche En este marcador Aquí En Chimbacalde Cuatro para el equipo de Colta Nueve para el equipo De la gente Salta el huevito José Pudo llegar Pudo Pasó el balón Recuperando Al doctor Loro Pobre Con el número El número ocho Salta José El doctor Jorge Yunda Una bola Desperteó La doctor Pudo llegar El doctor Julio Guaminga El doctor Julio Guaminga Intentaba llegar A una jugada Una soltadita De parte del huevito La intención Estaba buena La ejecución Mala Esperemos que Concorde Vaya pasando el partido Le coge el tiro A huevito Y pueda sacar Una jugada El doctor Julio Guaminga Parece que la jugada De radiación temprana Era que Laurito Haga la finta Y se vaya de su puesto Prácticamente Que estaban regalando En esa posición Porque dejaba Abandonado Su posición Justamente Ahora valga La redundancia Es bien dicho Ese dicho Las tres marías Ahora si Las tres marías De colta Si señor Que lindo También para las tres marías La ganas Se paga Con la misma moneda Alfredo Ahora mismo Tres marías De colta Las tres marías De radiación temprana Si Recuperando Huevito Con las dos manos Florito También alzando Si Ahí Estás llegando José Yugei Yacolo Cambio Espectacular Recuperando el doctor Con la mano Zurda También otra La izquierda Con esto Una raqueta Espectacular De parte de Huevito Observa Donde colocar Pero ahí Estaba José Que lindo Que lindo Puede ser Aquí No Saliendo el doctor También Con el huevo Tony Huevito Una volada De doctor Julio Doctor Loro Que linda Colocada De Tommy Pero también Llegando José Que linda Colocada Pero volando También espectacular De parte de Radiación temprana Número 8 El Julio Que linda Solo ahí Están buscando Al doctor Julio Recuperando Que lindo Una regalada Espectacular Después de un Punto Bastante Extenso Vemos como Lorito Ha leído Muy bien La jugada Cuatro veces Consecutivas José No lograba Colocada Hace rato Lorito Le leía Bien la jugada Pero ahora José Acaba de sacar El cambio De buena manera Comenzándole al doctor Nada que hacer Para radiación temprana Cambio para el equipo De Coltamo Tommy Salta El huevito Por encima Recuperando Morocho Curio Curio Guavira Ser Bien Espectacular Pero llegando Hasta la parte El volador De parte De Morochito Pero ahí Está saltando El huevito Recuperó el doctor Con la mano derecha Salta Salta Nomás por encima Que linda Recuperando el doctor Nuevamente Morocho Doctor Fulio Guavira Salta El yuca Huevito Doctor Loromero El más conocido Loromero Salta Que linda Para las tres marías También que hay aquí En Ciudad de Quito 5 a 9 5 a 9 El marcador José Estrecho un poco más Del marcador Vemos como con buenas jugadas Le deja totalmente parado En su puesto Al huevito Loromero Huevito No pudo recuperar Al volador Colocada también No pudo meter bien La mano El doctor Curio Guavira Va a hacer la batida También huevito Están diciendo Vamos muchachos Vamos 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 colocando También dice El Tommy Dice vamos Colocando Ser batido Huevito 9 a 5 El marcador 9 para el Para el equipo de radiación temprano Alfredo 9 para el equipo de radiación 4 para el equipo de 5 Falta 5 a 5 Perdón Saca José Que linda Este es para las tres marías No Esa si es Efectivamente Es una jugada Para las tres marías Del equipo de radiación temprano Tú y la mía No saben de quién El huevito Ni el oro Ni el Tommy Quieren hacer el responsable De buena manera Pero Tommy Desgraciadamente Juega para el equipo de Colta En esta oportunidad Sí Regalando también Más 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 Debe ser Mi estimado José Que le está metiendo Bastante ñeque Como la gente de allá Sí Los José Que linda Para las tres marías Una botada espectacular Dicen que Allá en Chimorazo En Colta Solo comen Más Puro quinoa Puro cebada Mi hermano 360 Me imagino Porque Están plantándole cara A un buen equipo De radiación temprana No es un equipo pintado Tenemos un excelente volador Como es Tommy Ni se diga De huevito Y ni hablemos Del servidor Que es nato Servidor De este De este colocado Se devuelven favores De tú a tú Puesta con puesta José Con el huevito Ninguno de los dos Hasta el momento Se decifra Excelentes colocadas De parte y parte Para regalarnos Un bonito espectáculo En este primer 15 Todavía no se ha cerrado Pensé que se iba a cerrar Temprano el primer 15 No todavía Con manos zurdas Recuperando Salta nomás Qué linda colocada Sí señor Algo sucedió Algo pasó Con el juez Dijo Humala Recogido el balón Simplemente el huevito Se quejaba De que estaba Muy apoyada La de José Y Para suerte Del huevito Que se quedaba parado La bola caía mal Esa nada más Huevito Morocho Doctor Julio Huaminga Salta José Yuqueya Loro Mero Huevito Por encima La bola Solo se nieve En el balón Buena colocada Buena tirada Pero no pudo aguantar El morocho Ahora sí Al fin Se abre el marcador Nuevamente Comienzan a sumar Los puntos del equipo De radiación temprano Y está adelante Por un punto más 10 a 5 El marcador Toman la ventaja Ya que Mauro No pudo resolver Esa prácticamente Que tenía en las manos Se le resbalaba Al amigo de Colta Sí Morada espectacular 12 Salta Tomás Colocada 11 El 11 El 11 Como dirían aquí En la capital Morrados Para el equipo De radiación temprana Toma la delantera Y está a punto Caramelo De cerrar este primer El equipo De radiación temprana Comenzado por la Ahora mismo En el servicio De batida El huevito Esto va a terminar Morocho Doctor Julio Salta José Este va a ser complicado El último punto es duro Y no Terminó Termina Acaba de ganar Parte del doctor Doctor Loromero Excelente El nivel Que acaba Ya mismo aquí En la luna De Ecuador En la liga Puma El primer torneo De indígenas Puro Ronito Yocanchipura Caipicana Yocanchi Yocanchina Yocanaconato Pero el que está Yocanaconato Todo bien En lo que En lo que usted opinó Estoy totalmente De acuerdo Con la opinión Y el comentario Acertadísimo De mi valgreso Primer cambio Una colocada El huevito Primer cambio Para huevito Creo que va a ser Medio complicado Pero yo le veo Todavía fresco Tanda doctor Yunda También al doctor El parte de Colta Doctor Guamita Una volada Con la mano derecha Doctor Loro Morocho Salta José también Con la mano izquierda Recuperando Con la mano derecha Tranquilito El doctor Loro Primero El primero Para el equipo De huevito Y Loro Radiación temprana Abre el marcador En este segundo 15 Totalmente Una cara Distinta Para el equipo De colta Que todavía No encuentra Los papeles No sabe Cómo se llama El equipo De colta Aquí en La cuna Del ecuabolismo Colta Colta Se llama Gisua También Colta Y Salta Los huevitos Que linda Colocada Una sombrerada Sombreradita O cómo saben decir Una paraguas Por encima Aquí en Quito Y en Todas las partes De la cuna Se le llama El abuelcito Ponga Blucito Ariolí Es el huevito Ahora mismo Presente Aquí en Chimacal Recupera José Salta Nuevamente José Huevito Que lindo Huevito También estaba Colocando Pero José Estaba Ahí presente Quiriano Loro Salta Nomás Doctor Julio Guamiga Sirve Para Morocho Casi Para las Tres Marías Que linda Cruzada También Que Dios Miren Una 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 Saltada Espectacular Yo no sé A donde salió El doctor Loro Alfredo Si por un lado Usted se sorprende La cruzada Del huevito Ahora también José Con una excelente Mano cambiada Coloca en el poste De Lorito Para colocar el cambio Y darle toda la esperanza De levantar el segundo Quince Al equipo De coltado Gracias hermanos Que están visualizando Mucho Causa Y TV Ángel Caixa Juano TV Radio RTV Están visualizando Como quien dice Casi Casi Como si sabían decir Para que pasas Para que pasas Ahí coge Pasadorcito Suelen decir Esa bola Cambia Punto Ahora si Para el equipo De coltado Y abre el marcador En este Segundo Quince Hace y raya Su primer punto El equipo De coltado Y vuela Huevito 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 Monocho Dos manos Como tipo Raqueta Espectacular Salta nomás El jugador El huevito Sí señor Bien concentrado Bien concentrado en tu posición Y topar de manera adecuada No hace falta ser un atlético Para jugar al nivel que juega Lorito Un excelente servidor por cierto Lorito Excelente servidor Dos manos Qué linda colocada No Recuperando también Por ocho ¡Uy Dios mío! Una espectacular ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Aquí Yo conocí a estas como colombianas Pero Actualmente en la situación Porque estamos Agríficamente Venezolana Una colombianita Estaba asomando Al grande del doctor Loro Una colombianita Todo Loro Huevito Qué linda colocada Espectacular Clarito El doctor Huaminga estaba saliendo Para atrás Pero Fue una linda colocada De Julio Antes José Hacía la jugada Y veíamos como la primera jugada Era Me voy 1-1 Para que El doctor Julio Huaminga Vaya A cuidar Su Su larga Y prácticamente Lo que Huevito Ve de buena manera Y Simple y llanamente Cruzó A donde tenía que caer De lado que le suma Muchas gracias 1-4 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Una linda colocada No llegó el José No llegó el José Demasiado fina la colocada Del huevito Demostrando calidad Para colocar Un buen engaño Que le hace José Se come la madre Y El huevo Acaba de colocar Y recuperar su cambio Para mantenerse todavía Por delante En el marcador Totalmente lleno Este de casa deportiva Tomy Lorovero José Yugella Morochito Salta nuevamente José Que linda colocada Espectacular Pero No pudo A pesar que estaba Haciendo cantito Pero no pudo llegar José Una buena Templada Que Tommy Ni por más Que como dice usted Elástico Tommy es Pero en esa jugada No llegaba Ni en motocicleta A la cita Con el esférico Cambio para el equipo De José Cambio para el equipo De Colta Todavía hay esperanza De que el equipo Levante cabeza Siempre Está batido José José Yugella Tommy Con dos manos Y dos manos Espectacular Para huevito Salta morocho Salta doctor Quella Con la mano izquierda Colocado Totalmente desunicado Totalmente desunicado Al Tommy Buena La colocada De José Cada vez me sorprende Más Ha utilizado Bastante el recurso De la mano cambiado Demostrando que pone Con mano derecha Y mano izquierda De la misma manera Siendo diestro Su izquierda Le sirve No solo para subirse al bus El huevito Tomi Huevito Morocho José Una palabra también Más bien El huevito Colocando Recuperando con las manos Otra Que linda colocada Pero está llegando Salta nomás Ay Dios mío No pudo llegar Doctor Julio Guadir Estaba Arrañando Como gato Pero no pudo llegar El huevito Ha encontrado El talón de Aquiles De Colta Hasta el momento El doctor Julio Guaminga No responde Será cuestión de minutos De que le tope Una bola al huevito Para que le busquen Otra posición a su equipo Ya que José Está haciendo un buen desempeño Con bastante nieto Un jugador bastante aguerrido Que es el que le está metiendo En juego a Colta Desde hace ratazo En ese segundo 15 Desafortunado Intentaba Hacía todo en papeles Para que José Salve del lado que le suma Salve del lado que le cuenta Pero lastimosamente La red se lo impide En este momento Una valentina Espectacular Sirve Doctor Que colocada También Del José Pero Llegando El loro Salta El loro Tom Loro mero Huevito Casi para las tres marías Que linda Colocada También Que linda Casi Si llegó No pensé Que no me iba a llegar Con la mano azul La bota Dura Como dice Le sirve más Que para subirse al bus Si Le sirve Le sirve más Que linda colocada Pero estaba llegando Doctor Julio Huaminga Una volada Que linda también Oh Dios mío Si señor Salta José por encima Con la mano azul Que linda No La jugada larga y la resistencia Premia al equipo De Colta De una bonita jugada Que el equipo De Colta Resuelve De buena manera Merecidísimo El punto Por más que Tommy Volaba Y nos regalaba Un excelente Espectáculo Lo del equipo De Colta Encabezado por José Que se bota el equipo Al hombro Es impresionante Y hace un punto más Alfredo Como se piensan Que esto parece Que se nos alarga Tres para formar Tres A tres A tres A tres Es decir pues Vamos a partir José Tommy Lorbeno Que linda Palomar Vuelvo Es Feliz El El Alfredo Saben Lo que las ingenieras Lo que han mencionado Saben Lo que me Me decía Que en el oído Escuchaba Aliento Parece que El control Era mencionado ¿Cuánto Tiene que poner Al equipo Al equipo De Colta El huevo El camino Llana El huevo No puedo Que está Juaniga Se quedó Pero José No pudo Alzar la mano Le veo Que está Nadio ya Cansaditos Va a batir El huevo Con la madre Sí señor Vamos Un remolde El piso Boruchito Doctor 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 Santa José Una Volada Espectacular Si señor Llegó Como Gato Allá Salta Con la mano Con la mano Doctor 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 Cuidado Salta Qué linda Qué linda Como para Las Tres Marías O algo más Hermano Tres 60 No Definitivamente Para las Tres Marías Ahora el equipo De Colta José Coloca un excelente Cambio Las Tres Marías María Agüedito María Tomy Y María Lorito Así que Recupera María Tomy No diga María Tomy Salta Qué linda Con lo que Al José Donde Está Totalmente Hasta el momento Le tiene ganado El duelo Huevito Al Doctor Julio Guaminga En este segundo Quince Le ha sacado Bastantes puntos Buscándole al servidor Que le ha servido Para que sube El equipo De radiación temprana Ahora vemos Como Tomy Hace bien el relevo Al huevito Que está listo Para el servicio El Doctor Julio Guaminga También Solo la pasa El que levanta De buena manera Es el Doctor Jorge Yunda Acaba de salvar De una bonita manera Con un excelente Nivel El equipo De Colta Que lastimosamente Lo que hicieron Con la mano La borran Con el codo Con el relo Eso es lo bueno Los jugadores Están De radiación De carna Un calladito No le culpan A nadie Y eso es lo más Importante En este Ecuador Va a ser maritada José Va a saltar José por encima Colocada El Tommy El Tommy Pasó El pasado Cuidado Ahora pasa Pues dice Doctor José Yusme Sáltalo Aquelita Colocada Alfredo Déjeme decirle Una Primero El marcador Vamos con el marcador 7 al 3 Arriba Radiación temprana Y le veo Desde hace rato Al huevito Aquejando una lesión Le vemos Con una molestia Física Muscular Tal vez Aqueja alguna lesión O arrastra alguna lesión Que hasta el momento Le mantiene Con una expresión De pocos amigos Mi amigo Alfredo Ya lo dijo todo El primer torneo 100% indígena Y como más Aquí en la mejor Punda del ecuabolic Como es considerada El chingacalle Donde Este torneo Espero Y estoy seguro Que de mucho que hablar A nivel nacional E internacional Patricita Presiden Huevito No le veo No le veo Cansado Ni al doctor Yuntal Ni tampoco al doctor Huamica Todo A nuestra Espectacular Hasta que los manitos Colocada más Ya están a punto De terminar Pero Todavía falta Todavía falta El paro Del equipo De Gloria De Regresión Temprana Y también JFC José Porochito Santa José Prácticamente Si retro Huevito Que colocada Le veo Cansada 9 a 3 9 a 3 Mi amigo Alfredo Parece que el partido Se nos va temprano En este partido De exhibición Aquí en el campeonato De la Liga Por Uruguay ¿Qué le parece si agradecemos A la invitación De la Liga Por Uruguay Por hacernos la invitación Por esta inauguración Este evento Que espero Y creo Con certeza Que los indígenas También tienen buen nivel De deporte ecuatoriano Así lo están representando Costa ahora mismo Con excelentes jugadores Como son los señores Señor Julio Guamica José Y Mauro Alfredo Ya nos ponemos borrado Estamos prácticamente Alistando las maletas Para cerrar este encuentro deportivo El huevito Batió de manera corta Que José Resuelve de buena manera Y es resistido por Mauro Tony por otro lado De buena manera Lorito Y el huevito Acaban de finalizar Daniel Alfredo Buen partido de exhibición Al menos por lo visto Esta noche ¿Qué le pareció A usted el encuentro deportivo? También Muchas gracias Señor señor Trofeo y medallas Ganó Campeón Más Más medallas Más medallas Más medallas